El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El problema de los fariseos de tiempo de Jesús es que confundían los medios con el fin. Para ellos lo más importante era guardar el sábado, no hacer la más mínima cosa ni el más mínimo esfuerzo. Pero con eso ya se quedaban satisfechos. Y la pregunta es, ¿pero todo eso para qué es el sábado? Se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Todas las cosas que hacemos tienen una meta, una razón, un objetivo, que es conocer la misericordia, alcanzar misericordia, practicar la misericordia. Que la misericordia sabemos que es ese amor en la debilidad. Porque esas personas que dicen, no, yo como ya he oído misa, no, como ya he rezado el rosario, como ya, ya está, eso es todo lo que tenían que hacer. No, esa misa o ese rosario o esas cosas que tú haces, que son medios para acercarte a Dios, tienen un fin. Y es que se ha transformado tu corazón y que con el corazón transformado, es decir, convertido en misericordia, tú la transmitas y la lleves a los demás. Los demás se beneficien. Si la gloria de Dios es la vida de los hombres, que en definitiva que tú transmitas vida, en el sentido de cariño, luz, comprensión, cercanía, que te la transmitas a los demás. Y por eso, los cristianos no nos quedamos satisfechos simplemente con haber cumplido un plan de piedad, o con haber hecho una catequesis, o con... No. Todo eso sabemos que es un medio para un fin. De hecho, la Eucaristía, pues, pues, está el Señor. Y la razón de la Eucaristía es encontrarnos con Él, llenarnos de Él. Y no solamente estar ahí repitiendo oraciones, recitando fórmulas, o como, digamos, como un tiesto sin hacer nada. Sino que para nosotros la Eucaristía es ese encuentro con Él, ese llenarnos de Él y llenos de Él, comprender que la vida es para darla y no para guardársela. Por eso, que no nos pase como a los fariseos, que efectivamente eran tan cumplidores, eran aparentemente tan religiosos, que al final su religión eran ellos mismos. Su religión era convencerse que habían cumplido, su religión era sentirse a gusto consigo mismos. Los demás no entraban, o si entraban era como para una excusa para su propio crecimiento. Qué equivocados estaban. Y qué equivocados podemos estar nosotros cuando efectivamente nos creemos que nos hace bueno. O nos convierte en buenos, o nos salva lo que hacemos. No nos hace bueno lo que hacemos, ni nos salva lo que hacemos. Nos hace buenos la presencia interior de Dios. Y nos salva solamente la presencia interior. Y para eso, efectivamente, hay unos medios, pero nos deben conducir a ese fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!